Música Los amigos Abelardo Allensa y Florencio Mirizaldo Tuvieron un encuentro casual con dos deslumbrantes señoritas norteamericanas Que resultarían ser las estrellas de cine Bárbara Stanwyck e Ingrid Bergman En aquel momento ellos no lo sabían Les interesaban más los toros, el vino y las bicicletas que el celuloide Y es que la dura jornada laboral en la fábrica de muebles de Mocholi Hacía que el poco tiempo que tenían Lo emplearan en verbenas, tabernas y buen vino En aquella diversión de posguerra Entre Pasodobles y la Plaza del Castillo Las dos curiosas extranjeras reían a carcajadas Con las ocurrencias de estos jóvenes vecinos de Noé Habían encontrado por casualidad Y se habían convertido en unos inseparables e improvisados Guías de las fiestas de San Fermín Mi abuelo contaba Aquellas artistas solo querían estar con nosotros Bárbara Stanwyck, la Stanwyck, como él la llamaba Conducía un Mercedes blanco descapotable que había alquilado Y nos íbamos los cuatro a merendar Incluso nos fuimos a comer cuajadas a la venta quemada Fueron días inolvidables Hubo miradas cómplices, risas y confidencias ¿Cómo pudo conocer mi abuelo a Bárbara Stanwyck Y a Ingrid Bergman junto a su gran y mejor amigo Florencio Mirizaldo? Bueno, esto y mucho más Cuento en mi libro Misterios de Cine ¿Y por qué Bárbara Stanwyck? Como le decía, como le gustaba llamar a mi abuelo A la actriz y no Bárbara Stanwyck Porque hoy, precisamente En la entrega número 3 De Clásicos del Cine Vamos a proyectar una película protagonizada Por Bárbara Stanwyck La artista, como decía mi abuelo Que conoció y que pasó tan buenos momentos Con él en aquellas fiestas Lejanas ya De los años 50 En Pamplona, en pleno San Fermín El caso de Telma Jordan Una película atípica Muy interesante Un género yo creo que perdido Que yo lo catalogaría como Melodrama negro Por aquello de que Un encuentro Un encuentro casual Puede ser el fruto De un nuevo amor O de una auténtica perdición Y ese fruto De ese encuentro casual Dará forma al desarrollo Que hoy vamos a ver Bárbara Stanwyck Interpreta a Telma Jordan Una mujer Que vive con su Acaudalada Tía Rica Y va a denunciar Precisamente un robo A la comisaría El comisario No se encuentra En ese momento Pero sí está El ayudante Del fiscal del distrito Un joven Casado con Dos niños Que no es feliz Con su matrimonio Y que vive Atosigado Por un suegro Que es muy acaparador La película Con ese encuentro casual Podría llamarse Tranquilamente 25 de mayo Creo que es una fecha Que se repite En varias ocasiones En el filme Y que es muy significativo Bárbara Stanwyck Interpreta El papel protagonista Y todo el peso Prácticamente De la película De Telma Jordan Una mujer enigmática Con un pasado Cuestionable Oscuro tal vez E incierto En todo momento Planea Que algo Nos falta por saber De ella Robert Shilmark Es un director Muy interesante Germano De origen germano Que Muy influenciado También por el expresionismo Que tiene unos planos Realmente sobrecogedores Maneja muy bien Los tiempos Y aquí vemos Un género Como decía antes Nuevo O tal vez Mejor dicho Tal vez perdido No nuevo Porque Pero sí que Bueno Sí que pudiera ser nuevo En los tiempos Que ahora mismo corren Porque no es No es lo usual El género De melodrama negro Que es lo que hoy Vamos a ver Es atípico Ese género De melodrama negro En donde una historia Aparentemente de amor Puede convertirse En otra cosa Veremos Que es lo que Que es lo que Que es lo que ocurre Tenma Jordan Es una mujer enigmática Que ejerce Cierto magnetismo Sobre el protagonista También de la película El ayudante Del fiscal del distrito Que no tiene una vida Muy feliz Y quiere también Escapar De su rutina Matrimonial Como decía Robert Shodmark Es un director Muy interesante Con películas Que me parecen Increíbles Imprescindibles Como El sospechoso O también Con Charles Laughton Bueno, tremenda O también otra película Que me gusta mucho Que es una de esas Películas Estandarte Del cine de suspense Que es La escalera De caracol Ambas películas Muy recomendables Entre una amplia Filmografía Del director germano Robert Shodmark Bueno El caso de Thelma Jordan Podría llamarse 25 de mayo Porque tiene mucha importancia A lo largo del film Melodrama negro Que hoy Vamos a ofrecer En esa tercera jornada Tercera filmación De clásicos Del cine Os dejo Con Barbara Stanwyck O como decía Mi abuelo Abelardo Barbara Stanby El caso De Thelma Jordan El caso De Thelma Jordan 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Le he llamado a todas partes, incluso a ese local horrible, ¿cómo se llama, Alsba? Tú sabes que Cliff no bebe, no va a estar vagando por ahí. Trabaja mucho, eso es todo, ¿lo habrá olvidado? Ya tiene ahí a su querido padre, el juez. ¿Para qué me quiere a mí? ¿Ha entrado alguien? ¿Hay alguien ahí, Miles? Oye, Pam, no me quiero entrometer. Pero ¿no se te ha ocurrido pensar que Cliff podría querer celebrar un aniversario contigo a solas de vez en cuando? Ya sé lo que piensa, sobre todo respecto a papá, pero es solo una vez al año. Sí, y en Navidad, el 4 de Julio, el Día de Acción de Gracias por los Santos Inocentes y cualquier otro día del año. Escucha, Pam, yo no puedo hacer nada al respecto. Si está borracho, dile que no se molesten venir a casa. Al menos hasta que se haya ido, papá. Déjamelo. Los niños están aquí. Cuando trajeron el pastel, cantaron feliz aniversario. Lo siento, Miles. Imperdonable, imperdonable. ¿Por qué permites que haga esto? Por favor, vuelvo enseguida. Eres un canalla. Estoy harto. ¿Te suena esa frase? No, claro, tú no estás casado. Y si alguna vez caes con lo listo que eres, te buscarás una huérfana. Esto es muy delicado, Cliff. Ya sabes cómo me gusta, Pam. Tú sabes cómo me gusta a mí. ¿Y bien? No puedo hablar hasta que me tome otra copa. Está bien. Pero deberías afrontarlo. Ya lo he hecho. Durante cinco años. Cinco años bebiendo y no sabía por qué. ¿Qué ha ocurrido hoy? ¿Dónde has estado estas últimas horas? Por el muelle. ¿Sí? No donde tú piensas. Hay algunas zonas respetables. He ido a una tienda de antigüedades. ¿Sí? En la otra parte del muelle no sabría qué hacer. Vamos, no te hagas el santo. Para el regalo de aniversario de Pam. Ella me dijo dónde. Quiere un cachivache. ¿Qué es un cachivache? Pues es una cosa que se coloca en un rincón para poner cosas y cachivaches. Te lo tomas demasiado a pecho. Eres demasiado sensible. Me gusta hacer las cosas a mi aire. Cuando es por mi esposa, por mis hijos, por mi casa. Primero le diría a él que no viniera tan a menudo. Le diría que sacase su cochazo de mi entrada y su enorme barrigón de mi sala de estar. ¿Qué tiene eso que ver con el cachivache? Bueno, quizá parezca una estupidez, pero siempre es igual. Llegué hasta allí y entré. No estaba el cachivache. El honorable Calvin H. Blackwell, jubilado, bendita su alma jubilada, había estado allí esta mañana y lo había comprado para el aniversario de su hija. Porque también debió decirle que lo quería. Siempre es lo mismo. Si yo no puedo comprarle algo, papá lo hará. ¿Vas a algún sitio? Tengo que ir a la estación. A las diez va a llegar un testigo. ¿Quieres venir? No. Entonces te daré un consejo si no vas a ir a casa. No voy a ir a casa. Sal y bebe hasta que no puedas más. Búscate una mujer libre y cuéntale que tu esposa no te comprende. No está mal de vez en cuando ayuda. Le contaré que es mi suegro quien no me comprende. Creo que lo haré. Mira, Cliff, por la mañana todo habrá pasado. Ahora tienes demasiado que perder. El juicio de Telling va a celebrarse mañana. El fiscal cuenta contigo. Y yo soy su mano derecha. Eso no me lo has recordado. ¿Y quién me dio el empleo con el fiscal del distrito? ¿Quién me metió ahí? Bueno, cierra cuando te vayas. Sí, claro. Sí, claro. Disculpe. Oiga, perdone. Señor Scott, me alegro de que me haya esperado. Le he llamado antes por si era posible. Yo no lo he esperado. Siempre trabaja hasta tan tarde. Aunque como el crimen no tiene horario, supongo que usted tampoco. No va a pedirme que me siente. Por favor. De hecho, ojalá. Ojalá los crímenes no se cometieran de noche. Es más inquietante. Se trata de mi tía Vera. Edward supongo que la conoce como casi todos. Es muy famosa por aquí. ¿Le estoy interrumpiendo algo? Está claro que sí. No, no deje de hacerlo por mí. Si después de un día agotador uno no puede tomar una copa. O varias copas. Estoy borracha. Completamente. No sería mejor abrir. Hace mucho calor. No importa. ¿Prefiere que vuelva mañana? Solo que esto ya ha ocurrido antes. Parece ser que no logro que la policía se interese. Le llamé a usted hace dos semanas cuando el primer susto. ¿Esto no es el departamento de policía? Sí, lo sé. Lo que quiero decir es que hay motivos por los que debo prescindir de ellos y acudir a usted. Mi tía es una excéntrica y los uniformes la inquietan. Señor Scott, ¿es eso lo que quiere hacer? ¿O es eso lo que no tiene ganas de escucharme? ¿Cómo se llama? Thelma Jordan, sobrina de Vera Edwards. Pues sobrina de Vera Edwards, yo no soy el señor Scott. Así que ahorres el discurso. ¿O? Aunque, si puedo ser de alguna ayuda a una mujer angustiada y hermosa, esta noche la angustia es mi especialidad. Usted me ayuda y yo la ayudaré. ¿Me he explicado claramente? No, no mucho. Y ahora sí me disculpa. Espere. En otra ocasión espero encontrar al señor Scott aquí y contarle mis problemas. Siento haberle molestado. Ay, no me ha molestado. Estaba a punto de salir a buscar una mujer disponible, si me perdonan la expresión. Suerte. Gracias. Señorita Jordan. ¿Alguna vez se ha enredado entre las ramas de un naranjo? Tengo las señales. Me marcó las piernas para siempre. Ya veo que usted no ha pasado por esa misma experiencia. Solo llevo aquí algunos meses. Ya pasé la edad de robar naranjas y aún no he alcanzado la de la madurez. Buenas noches. Solo, solo intentaba gastarle una broma. Espere. Soy funcionario público. Puedo escuchar sus lamentaciones. Usted escuche mis problemas y yo escucharé los suyos. Ay, un momento. Al menos déjeme disculparme. ¿Puedo ayudarle en algo? Lo que falta. Vengo hasta aquí para denunciar un intento de robo y me ponen una multa. No solo encuentro a un borracho en el despacho del jefe de detectives, sino que los demás coches no tienen multa. Ese es el mío. Pues apártelo para que yo pueda sentar. Señorita Jordan. En realidad soy un ciudadano muy respetable. Pero verá, yo también tengo mis problemas. Me llamo Cliff Marshall. Tengo 35 años y soy ayudante del fiscal del distrito. ¿Y qué? Pues que no soy un borracho cualquiera. ¿Ve usted qué cabello tan sano? Es la promesa de un brillante futuro. ¿Qué es lo que quiere de mí? Invitarla a una copa. Soy inofensivo y estoy solo. Es una oferta atractiva, pero... Gracias de todos modos. ¿Es que no le interesan los hombres con futuro? Para futuro me basta con el mío. Señorita Jordan, al menos deje que me ocupe de esa multa. ¿En serio? Muy amable. ¿De lo útil que es conocer a alguien con influencias? Bueno, supongo que después de esto debo tomar una copa con usted. Bien, a parque... Vamos en mi coche y conduciré yo. Si insiste... Usted es el jefe. Me alegro de que lo diga, porque yo no... No soy una dama de compañía. Adelante. Ha sido de pronto, no lo comprendo, si no ha tomado más que café. Eso es lo que usted cree. Cada vez que iba usted a poner un disco, echaba mano de esto. Vamos, amigo, ya es la hora de cerrar. Lo siento, he ganado. Ah, pero si está aquí. Otro baile. Ahora, Moncliffe, es tarde. ¿Verdad que es maravillosa? Es nuestro aniversario. ¿Cuánto tiempo hace? Tres horas. Te compraré un regalo de aniversario. Tengo aquí el dinero. La cuenta está pagada. Vámonos, puede traer el coche. Hasta que se acabe la música, no. No podemos desaprovecharla. No hay que desaprovechar las cosas hermosas, ¿no crees? Cuando entraste en aquella oficina... Lo sé, lo sé, pero... Nada de peros, aunque es mientras y sin embargo. Por encima de todo, te quiero, Thelma. O ya te lo había dicho. Pues sí, se ha acabado la música. ¿Por qué no nos vamos de este tubulio? Gracias. De nada. Menuda cabeza va a tener mañana. Si quiere, se la presto y pasa usted la resaca. Click. Click. Thelma, hermosa Thelma. Thelma, la del bello pelo castaño. No, no, no empecemos otra vez. Ni siquiera con lo de que me he enamorado. Ni siquiera eso, baja Cliff. Si aún no te he contado mis penas. Tendrán que esperar. Por favor, señor Marshall. Hace un momento me has llamado Cliff. En unos momentos eres Cliff y en otros el señor Marshall. ¿Y quién soy yo? ¿El señor Marshall Cliff? No lo sé. Pero lo siento. No es cierto. Yo tampoco. Quizás soy una mujer fácil y no lo sabía. Quizás es que me gusta liarme cuando salgo de juez. ¿Puedes creer lo que ocurre cuando te enamoras? ¿Qué es el tiempo? Un día, un año. Ah, no. Yo no puedo decir lo mismo. Eso es lo que es una huerga. No hay ninguna relación entre ayer y mañana. Eso es lo que es. No hay nada más. Suéltate. ¿Sabes esto me ha espabilado? Mucho mejor entonces. Podrás ir a casa con quien te esté esperando. Buenas noches. ¿Y si te dijera que no me espera nadie? Yo no te creería. Conduce con cuidado. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Dónde has estado la noche de 25 de mayo? Cliff, ¿no tienes ninguna excusa? Me alegro de no haberte comprado ese cachivache. Es horrible. No intentes cambiar de tema. ¿Dónde estabas? ¿Cliff? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Hola. Hola. Hoy no me han puesto una multa ni estoy encajonada. Solo espera. Ya. Veo que traes protección. Has venido a ver a Scott. Y a ti. Estaba preocupada por si llegaste bien a casa. Ya sabes, borrachos y locos. ¿Qué ha dicho de vuestros ladrones? Mandará a un agente de paisano. Ha prometido no alarmar a ti a Vera. Siendo sus joyas las que peligran, ¿no crees que ella debe saberlo? Eso ya te lo expliqué. Supongo que has olvidado parte de lo de anoche. Vaya. De día ya no te gusta. Yo no he dicho eso. Tenía yo razón. Estás casado. No te enfades. No me enfado. Pero te estoy incomodando. Es una ciudad pequeña, lo entiendo. Yo supongo que anoche me sobrepasé un poco. Perdóname. Perdóname. Hasta otra. Ya nos veremos. Adiós. Si me dejas el coche. O sobre las ocho, creo. Me gustaría empezar bien. Sería mejor para los niños. Papá, ha llegado Cliff. Ya te llamaré. Adiós. ¿Estás preocupado por algo? Bonita recepción. Amenazabas con hacerlo, pero no pensé que lo harías. ¿Dejarte Cliff? ¿Es eso lo que crees? Esta mañana discutimos y ahora haces el equipaje. ¿Qué voy a pensar? Solo que te quiero muchísimo. Oh, Cliff, cariño. No vuelvas a hacer eso. Me asusto enseguida. ¿A dónde ibas? Nos vamos. Del 1 de junio a lunes de septiembre, cada vez. ¿A la playa? Aún no es 1 de junio. La señora Perkins nos deja antes la casa. Nos regala un fin de semana. ¿Verdad que es un detalle? ¿Por qué no te cambias, cariño? Le diré a Esther que comeremos en el patio. Podemos hacer una barbacoa. Pam. No vayamos a la playa este año. ¿Por qué no? Es un engorro. Quemaduras, preocupados todo el tiempo por los niños en el agua. Mis viajes todos los fines de semana. Hablas como si te acosara una rubia y tuvieras miedo. ¿Por qué no bajas cada noche? ¿90 kilómetros y teniendo trabajo? Además, no me gusta esta casa cuando tú no estás. Cliff. Es lo más bonito que me has dicho. Pero tenemos que ir. A los niños les encanta. Hay que pensar en ellos. No seamos egoístas. ¿Antes de irme? ¿A dónde va? A cenar. Está usted despistado. Unos chicos del periódico nos han invitado. Si quiere venir. ¿No le apetece? Bueno, no olvide esos recados de la señora Marshall. Se los he escrito en su blog de notas. La señora Marshall le recuerda que no pida más leche, que se compre usted un bañador nuevo, que el viernes lleve la pelota para Timmy que coma tres veces al día. No se olvida un detalle. Y que llame a Garden 8409. Ese último no sé de qué se trata. Alguien cogió el recado en mi ausencia. Bueno, me voy o llegaré tarde. Adiós, Dolly. Gracias. Estas frutas no son criadas ni coloreadas artificialmente, sino que vienen directamente del campo, empaquetadas en preciosas cestitas mexicanas y chinas, o en las tradicionales cajitas de secuoya californiana. Hay una llamada para usted, el señor Thompson, el detectivo. Gracias. Disculpa, tía Vera. ¿Quién? ¿Quién llama a Delma? ¿Dónde está lo que falta, Sidney? Diga lo que diga el médico. Yo quiero mi Brandy. Diga, señor Thompson. Hay un error de identidad. Soy Cliff Marshall. Hola, Cliff. No he encontrado ninguna excusa para llamarte. Así son las cosas. Veinticuatro horas al día, sola. Tía Vera enferma. De hecho, he sentido un enorme vacío desde aquel veinticinco de mayo. Oh, no, no puedes. No está bien, aquí no. Si quieres, te veré en la carretera dentro de veinte minutos. Sí, bueno, gracias por llamar, señor Thompson. ¿Y después? Después de pintar paisajes me quedé en Lake Placid. Es aún más hermoso en invierno. Conseguí trabajo de azafata en el hotel. Oh, solo iban caballeros. ¿Qué hacías? Jugar al tenis, al bingo y al bridge. Yo era una pareja perfecta. Me adapto a lo que haga falta. Si la bebida te hace ser así, más vale que la dejes. No. Tú has preguntado por mi pasado. Debiste conocerla. La refinada señorita Jordan. Se la veía por todas partes. Lake Placid, Virginia Beach, Saratoga, promoviendo la diversión. Valía para eso. Vaya vida. Viudos ricos con quienes compartir la luna. Viejos con gota. Yo nunca he sufrido de gota. ¿Quieres bailar? Oh, Cliff, es que estoy tan cansada de verlo todo desde la barrera. Al final me ha destrozado. Y aquí estoy otra vez, haciendo lo mismo contigo. Vamos a bailar. ¿Tomamos una copa, Chris? Claro. Lo siento en otra ocasión. Camarero. Sí, señor. La cuenta. ¿Podemos salir por ahí? Si tienen prisa. Tome, quede sin cambio. Gracias. Una velada encantadora. Lástima de la salida precipitada. ¿Quién entró allí? ¿Tu mujer? No, ella se ha ido. ¿Para siempre o solo en esta época? Lo siento. Bueno, ya sabes dónde vivo y por dónde doy mis paseos. Telma, no me importa lo que ocurra. Tengo que verte a menudo. ¿Mañana? No. Mañana es viernes y no va bien. Te llamaré el lunes. Sí, pero ten cuidado. El señor Thompson otra vez no. ¿Quién es? El agente de paisano que mandó Scott. Solo me aconsejó que Sidney viviera en la casa como protección. Vaya protección. Pero como no ha habido más problemas, así que eres o el señor Smith o el señor Varao. ¿Por qué no Dick Tracy? Es por tu seguridad. Lo sé. Bien. Buenas noches, señor Tracy. ¿Sabes que no me has besado ni una sola vez? Sí, lo he hecho. ¿Sabes que no me has besado ni una sola vez? Tony, me has asustado. No era mi intención. No soporto hacer de espía. ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquila. No he estado ahí arriba. Llamé y no estabas. Sabía que no tardarías. ¿Quién era ese? Déjame calmarlo. Espera. Sí. Puedo esperar. ¿Por qué cuando conoces a una mujer sorra es bonita y a las pocas semanas es preciosa? A veces es todo lo contrario. No en tu caso. Bueno, ahora ya lo sabes todo. Hablas como si ella te hubiese fallado, pero has sido tú quien le ha fallado a ella. No puedes decirle a tu esposa no me dejes, me estoy enamorando de otra mujer. Sí, es cierto haberlo dicho. Es cierto. Lo mismo dijiste de la primera noche. Es distinto. Ahora estoy borracho. Antes no lo estaba. Vamos a tener visita enseguida, como siempre. Este fin de semana no voy a ir allí. Ya no puedo soportarles más. ¿No ves que me siento culpable en no poder decirle tu nombre a nadie, pretender que eres muchas personas? Oh, qué mala suerte. Justo cuando pensaba que por fin todo iría sobre ruedas, viniendo aquí a recuperar el tiempo perdido. Vaya recuperación. Como una loca con alguien con quien no me pueden ver, buscando escondrijos como una pareja de adolescentes. Te lo dije. Vamos, tenemos que marcharnos de aquí. Como una loca, eso no implica que me quieras. Yo solo sé que pienso en ti a todas horas. En qué ponerme para que me mires con la mirada que tienes ahora. En qué te diré. No puedo verte más. Y enloquearé la próxima vez que tú me abraces. ¿No soy yo quien decide correr riesgos? No del todo. También estoy casada. Creo que no te he oído bien. Eso. Estoy casada. ¿Por qué no me lo habías dicho hasta ahora? No es un buen matrimonio como el tuyo. Se llama Tony. El apellido no importa. Le conocí en Florida hace un año en un casino. ¿Aún lo quieres? No. Querría decirte tantas cosas si no me dejas. ¿Recuerdas que te dije que una vez quise ser actriz? Creo que todo fue parte de ese encanto. Recibir ciertas atenciones especiales. Tener mesa en los restaurantes más caros. Smoking azul oscuro, sombrero negro. Pitillera de oro. Es un buen motivo para casarse. Una pitillera de oro. No espero que lo comprendas no lo comprenda ni yo misma. Todo era brillante. Hasta que abrías la pitillera y encontrabas el nombre de otra en su interior. Para Tony, de Dimpels o Debbie o quien fuera. te encontrabas con él y estabas con ellas. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Estuvo conmigo hasta que mi dinero se agotó. ¿Dónde está ahora? Eso no me importa gracias a ti. Allí donde esté hay dinero, juego y bellas mujeres. ¿Le has visto últimamente? No, y no quiero verlo. Supongo que algún día me libraré de él, pero no tienes motivos para enfadarte, Cliff. Deberías sentirlo por mí. Dilo de otro modo. que ya no piensas en él gracias a mí. Ya lo he dicho. Repítelo. Ahora ya no pienso en él gracias a ti. Tenemos que ir más juntos a alguna parte. Podrías, podrías conseguirlo. El viernes diré que voy al norte a ver al fiscal del estado en el tren nocturno. La gente nos verá. En ese caso solo diré que tomo el tren. Iremos en tu coche. Querida tía Vera, he cogido el coche este fin de semana. Volveré el lunes y te lo explicaré. Te quiere, Thelma. ¡Thelma! 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 ¡Vaya! ¡Thelma! 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 Gracias por ver el video. 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 Sí. ¿Dónde está mi chofer? ¿No es la hora? Suerte que has llamado. Ven enseguida, ha sucedido algo. No, 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 no digas nada y ven. Te veré en la carretera. Por favor, por favor, entra por atrás. ¿Qué ocurre? Cliff. Creo que ya lo sé. Tony ha venido. No, ¿por qué dices eso? Pues si no es Tony, ¿qué ocurre? Has pensado primero en él. Yo también. Se trata de ti, a ver. Yo estaba bien hasta que has llegado. No sé qué es lo que me pasa. No sé qué es lo que me pasa. ¿Otro robo? Tenía un valioso collar de esmeraldas y ha desaparecido. ¿Hay cosas de Tony que no me has contado? No lo sé. Si estuviera desesperado, tal vez. No lo sé. Tengo miedo. No vayas, Cliff. ¿Por qué no? Parece ser que no entiendes por qué tengo miedo. Una vez le escribí una carta a él hace años. Decía que tía Vera era un buen blanco que tenía esmeraldas. Si encuentran esa carta, no significaba nada, Cliff. Solo tonterías de mujer. No sé si significaba algo o no. No conozco a Tony. Y puede que a ti tampoco. Supongo que eso lo tenía que haber previsto. Lo siento, cariño. Sé cómo te sientes, pero no lo ves y ha sido Tony. Sospecharán de mí los sitios donde hemos estado nuestras llamadas. Hemos tenido cuidado. No dejaremos que sospechen de ti. Pues dime, ¿qué debo hacer? Lo que tenías que haber hecho hace media hora. Gritar, llamar a la policía. ¿Y Sidney? Detrás, en su casa. ¿Sabía que te ibas? No. ¿A qué estás esperando? Esperaba que me dijeras que hiciera algo más. No habrás hecho nada más. No habrás tocado nada de ahí dentro. Algo. ¿Qué has hecho? He borrado todas las huellas. ¿Cómo? Tenía miedo. No sabía qué hacer por si eran las huellas de Tony. ¿Y las tuyas también? Sé que no debía hacerlo. Con las veces que has estado allí. ¿De dónde? De la ventana por donde entró. Del arma, de la caja. Los ladrones llevan guantes para estos trabajos. ¿No se te ha ocurrido pensarlo? No, hasta que me he calmado. Y ahora parecerá un trabajo hecho desde dentro de la casa. ¿Qué más? Creo que no, no lo sé. ¿La has tocado? No. ¿Cómo estaba? Boca abajo. Si no la has tocado, ¿cómo sabes que ha muerto? Pude ver que no ha respirado. Tendrás que volver para corregirlo. No podría. Deja tus huellas en la caja donde viste que faltaban las joyas en el cadáver. Que no puedo. Tal vez no éramos íntimas, pero la quería. Y ese dormitorio olía a muerte y... Iré contigo. No. No, no quiero que corras ese riesgo. Yo lo haré. ¿Y cometer más errores? No. Espérame junto a la puerta por si viniera alguien. Apagaré las luces. Si te vieras mezclado en esto. No me veré mezclado, pero quisiera saber dónde está Sidney. Su casa solo se ve desde arriba. ¿Por qué está apagada la luz? La apagué después de limpiarlo todo. ¿La encontraste encendida? Un asesino sin prisas que apaga la luz cuando se va. ¿Estás segura? No, no estoy segura. Bien, déjalo así. Y deja tus huellas en el interruptor por si las has borrado. ¡Vamos! ¡Apaga! No ha sido disparado. ¿Es suyo? No lo había visto nunca. Déjalo. Dale la vuelta. ¡Cliff! ¿No lo habrías hecho de pensar en Tony y las Esmeraldas? ¡Tía Vera! ¡Tía Vera! ¡Dale la vuelta! ¡Apagada! ¡Vamos! Cuando vino el hombre de Scott, ¿le dijiste que la caja estaba aquí? Sí. ¿Qué pasó las dos primeras veces? La entrada lateral estaba forzada. La segunda vez oímos a alguien. El perro ladró. ¿Dónde está el perro? En el veterinario. ¿Las otras veces no pensaste en Tony? No, pero... ¿Pero qué? Pues vi que faltaba el collar y me acordé. Casi nadie sabía lo de las Esmeraldas. Bien, deja tus huellas en la caja. Tócala, como por curiosidad natural. ¿Queda algo ahí dentro? Parece que algunos papeles. ¿Papeles? ¿Algún testamento? ¿Quién heredará? Tal vez sea rica. No, Cliff. No, no puede haber. Podría ser duro para ti si lo hizo. ¿Qué aspecto tiene? Olvídalo. Supongo que te habría hablado de ello. Sí. Sí, aunque no habría. Cuando me haya ido, dame diez minutos. Grita y ve a buscar a Sidney. Cliff. Quizá pasen días antes de que nos volvamos a ver. Enciende la luz del salón y no olvides quitarte el abrigo. ¿Qué pasa? Acabo de recordar que le dije una nota en su mesita de noche. Ve por ella. ¿Qué hace eso ahí? La llevaba yo cuando... Desadla en cuanto me haya ido. ¿Se ve la casa de Sidney desde ahí? Sí. Tranquilo, está a oscuras. No hay días antes. ¡Puede! No hay días antes. No hay días antes de ver. No hay días antes de que se te abra. ¡gia déjame,神al! ¡Ah! Solo hay días antes de que se ve. Telma El teléfono No lo he oído Cógelo No Cógelo La señorita Edwards duerme Su teléfono está desconectado Desde luego, doctor Tardaré unos minutos Yo le llamaré Bien, hacia aquí Cuando te he llamado ¿Cómo sabías que Sidney no estaba al teléfono? No tenemos tiempo Ha encendido la luz Ha ocurrido algo, dijiste Le bastaba oír eso hace casi una hora ¿Dónde estaba él? ¿Y tú? No lo sé, por favor Llamé dos veces La primera contestó Cliff, márchate ¿Por dónde va a entrar? No lo sé Ve a la ventana Toca el alfita Clint El cerrojo de la ventana ha sido forzado ¿Cerraste la puerta cuando entramos? No No Saldré por delante Cierra cuando haya salido Mi lápiz Lo tenías tú Lo tenías tú Si Scott lleva el caso Intentaré meterme Mientras tanto Tú no sabes nada Cliff Las huellas en la caja Si yo no he estado ahí Ya es tarde Ve a la cama Finge que duermes Vamos, a prisa Tienes tú Tienes tú Tienes tú ¡Señorita Jordan! ¡Señorita Jordan! ¡Señorita Jordan! ¡No me tienes arena! ¡Con este cubo lleno de arena! ¡Ya voy ya! Ya verás qué bonita quedará. ¿Diga? Hola Miles. No, Cliff no se encuentra muy bien. Anoche debía irse al norte. ¿No puedes dejarlo en paz ni un solo día? De acuerdo, pero está en la playa. Le diré que te llame. ¿Quién es? Parece mentira. Tienes muy poco tiempo libre. Es Miles. Hola Miles. ¿Has leído el periódico de la mañana? ¿La primera plana? ¿Ver a Edwards? Vagamente. ¿Pero por qué yo trabajo en los tribunales? Hay doscientos mil dólares implicados. Esmeraldas. Y un testamento redactado de nuevo. Está bien. ¿En su casa a qué dirección? Tardaré un par de horas, ¿de acuerdo? Bien. Adiós. Tú ya no me quieres, como dice papá. Papá lo sabe todo. Cliff, no me excluyas de ese modo. Ya no eres el mismo. Nunca puedo estar contigo. Por una vez que te tengo aquí... El trabajo antes que el placer. Podías haber dicho que estabas enfermo. Ya estoy mejor. Estás mejor. Quizás solo estabas ahí tumbado esperando una excusa. Ah, tienes compañía. No te quejarás. Cliff, lo siento. Les dije que vinieran porque creía que tú no ibas a estar. Cuando me desperté y te vi... ¿Qué más da? No importa. Todo ha salido bien. Hola Timmy. Hola Johnny. Tengo trabajo. Y tú tienes al papá para quejarte. Ya no me quejo, Cliff. No me digas. ¿De qué habláis entonces? No hace falta hablar. Ya sabe lo distante que estás. Y lo abstraído. Y lo poco que te veo. Si no te conociera y te quisiera tanto... Yo... ¿Qué? Pensaría como él. Que tienes un amante. Tú no eres nadie, ¿verdad? Papá dice, papá cree... Muy bien, lo diré yo. Hay otra, ¿verdad? Sí. ¿La conoces hace mucho? No quiero hablar de ella. ¿No queréis casaros? Intento ser muy madura respecto a esto, Cliff. ¿Qué pasa? Aún eres la niña de papá. Con lacito y pantalón corto. Lo sé. Es mi problema. Ya lo sé. ¿Quieres casarte con ella? Estoy casado contigo, con los niños y con los años. No has contestado a mi pregunta. No puedes divorciarte de un hijo. Eso no es lo que quiero oír. Cliff. Sí, papá. Te sigo queriendo. ¿Entonces? No sé. Debes darme tiempo. Estoy confuso. ¡Fabela! ¿No vas a salir a saludar? Cliff, no me abandones. Te quiero. Miles, no es vera. Te llamaré. ¿Cuándo esta noche? Mañana, quizá. ¿Qué? ¿Qué? Parece un hombre alto. Bueno. Que en el laboratorio analicen estas huellas. Bien. ¿Qué tenéis hasta ahora? Sobre un metro ochenta y cinco, unos ochenta y dos kilos de peso, tacón derecho gastado y conduce. Siga, señorita Jordan. Le he dicho todo lo que recuerdo. Cuando tuve problemas, enseguida pensé en ella, la hermana de mi madre. No tenía dónde ir, estaba enferma y no tenía dinero. Al cabo de un tiempo, ella se alegró. Hacía cosas para ella. Le arreglaba el pelo y le leía. Yo era la compañía que hacía tiempo que ella no tenía. Y por eso cambió su testamento. Eso es lo que usted me dice, pero yo no lo sabía. ¿Sabe a quién dejaba el dinero en el primer testamento? No sabía ni que hubiera un testamento. Al condado, señorita Jordan. Iba a construirse un parque en su honor. Lo siento mucho, no es culpa mía. No lo sienta tanto. Todavía puede hacerse el parque. Señor Scott, en su trato conmigo, su interrogatorio, sus sospechas, no sea sarcástico. No soy una criminal, no me trate como tal. Casi me obliga a disculparme, pero me controlaré. Estamos intentando llamar desde arriba. Gracias. Ya tenemos tu llamada, Scott. Gracias. Ponte al otro aparato. Cliff, ¿podemos hablar un momento? Espéreme en la galería, señorita Jordan. ¿Qué opinas? Es pronto. ¿Qué hay de esas pisadas? No creo que sean del ladrón. No creo que haya habido un robo. Habla con ella. A ver qué consiguen sacar. Cliff. Espera un momento. Ten cuidado. Van a detenerme, ¿verdad? Scott no cometerá un error así. No mientas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo tampoco sé demasiado. Solo que quien estuvo aquí anoche parece que no fue Tony. Pero si yo ni siquiera les he hablado de él. No hacía falta. Todo el pánico de anoche para nada. Ha llamado esta mañana desde Chicago. ¿Tony? ¿Estás seguro? Se apellida Laredo, ¿verdad? Me lo ha dicho Scott al llegar. Uno de los detectives recibió la llamada. Pero, ¿por qué ha llamado? ¿Por qué? Supongo que para tener una coartada. Y otra cosa. La tía ha muerto. Un sabroso testamento. ¿No crees que le interesaría? Para recuperarse. Pero puede ser mentira. Hay aviones. Pudo llegar esta mañana. Scott ya lo está investigando. Tiene a la policía de Chicago trabajando en ello. Si esa coartada es buena. ¿Qué otra cosa han descubierto de él? Por ejemplo, que no estáis casados. Ni lo estuvisteis. ¿Por qué me mentiste? Tenía vergüenza. No podía decir la verdad. Pues no haberme dicho nada. No sé. Me forzaste siempre con tu mujer. Tus influencias estaban... Siguen siendo mi mujer y mis influencias. Lo sé, lo sé. Por eso todo esto es tan... No hay tiempo para discutir. Haré todo lo posible. Lo que sea. Lo primero es el abogado. Pero no tengo dinero. Yo me ocuparé de ello. Te lo devolveré. No digas eso. Hay un abogado en San Francisco. Kingsley Willis. Es el mejor. Hace falta más. Tienes que hacer más que eso. ¿Qué más? Tengo las manos atadas. Todo se nos viene encima. Cliff. Supón que el fiscal del distrito te encarga el caso a ti. No lo hará. No va a dejar que se les cambie una cosa así. A eso me refiero. Él me acosará y tú no. Que me ocupe del caso... ...contra ti. Qué mejor para protegerme. Frénalo. Pide más pruebas. Mientras encontrarán al culpable. Entre tanto puede ocurrir todo. No te rindas. Es lo que presiento, Cliff. Lo sé. ¿Por el testamento? Ahí viene. Cuidado. Espere ahí. Aún no ha confesado. Me sorprende. El señor Marshall ha sido muy amable conmigo. Eso es porque no lo sabe todo de usted como yo. He estado hablando con un antiguo amigo suyo de Chicago. El señor Laredo. Dice que le gustaría ayudarla, pero que ahora está sin Blanca. ¿Ayudarme? ¿En qué? Le he dicho que la detenía por asesinato. Anoche hubo un robot. Faltan unas joyas. Las encontraremos. Sidney, venga. Anoche también hubo una llamada. La he estado reservando. Dígaselo. Lo siento, señorita Jordan. Ese individuo que la llama últimamente... ...que usted finge que son hombres distintos. Me llaman varios amigos. El hombre con el que se encontró abajo. Vamos a llamarle al señor X. Llamó primero, poco después de las nueve. Y no pude conectar con usted. Volvió a llamar y le respondió a usted. Ha ocurrido algo. Dijo, ven enseguida. En aquel momento no le di importancia, pero ahora sí. Y un jurado también. Ya que cuarenta minutos después fingió estar dormida. ¿Por qué, señorita Jordan? No. No diré nada hasta que vea a mi abogado. Bien. ¿Vamos? ¿Puedo coger mi bolsa y mi abrigo? No, lo siento. Cliff, voy a ficharla. Hazme un favor. Lleva a Sidney a la central para que preste declaración. Bien. Lo siento mucho. Pero ha mantenido una actitud extraña, reservada. Y como seguía insistiendo en que habían intentado robar en la casa, como si fuera su coartada. Aunque siempre fue buena conmigo, yo todavía no puedo creerlo. ¿Y usted? Para eso están los juicios, Sidney. Sí, es cierto. Se ha acabado. Bueno, estaba visto para sentencia. Ya le sacarán jugo a los periodistas. Le dije que la procesaríamos. Sí, pero ¿basta para condenarla? Con sus huellas frescas por todas partes, ¿qué más quieres? ¿No es cierto, señor fiscal? Hallar las joyas también ayudó. Vaya. ¿No tiene nada mejor que hacer que vagar por los juzgados? No, no mucho. Vengo a ver a los periodistas. Tengo algo que contar. ¿Y nosotros? Una acusación. Que haya suerte. ¿Qué ha de contarnos? Espere, señor Willis. Maldito ladrón de tumbas. ¿Quién es? El abogado de Jordan, Willis. ¿Kinsley Willis lo ha logrado? Sí, por desgracia, pero me apañaré. Gracias. El café está riquísimo. Oh, señor Pierce, ha llamado a su hermano. Dice que es importante. Llámenle. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Sabe, he estado pensando, jefe, que si no le apetece llevar este caso... Algún día te tocará a ti, Cliff. Pero últimamente se le ve cansado y... Esta temporada hay buena pesca. Y buena caza. ¿A ti? No, me gustan las primeras planas. Solo era por preguntar. Hola, Alex. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal las ambulancias? ¿El caso Jordan? Sí, pero ya tiene abogado. ¿Bromeas? Alex, ni hablar. Estás loco. Sabes lo que esto significa para mí. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Maldito traidor. Te he criado. Te pagué los estudios y ahora por llamar la atención... ¿De quién ha sido la idea? Puedes irte con Kingsley Willis. Es lo más sucio. Podríamos enfadarnos los dos si me contaras... Estoy fuera. Recusado. Kingsley Willis ha contratado a mi hermano para su bufete. Menuda jugarreta sucia. ¿Por qué? Me tiene miedo. Sabe que acabaría con ella. Lo siento, Pierce. Vuelve aquí. Muchacho ambicioso. Esta es tu oportunidad. Y más vale que la aproveches. Porque vamos a hundirla. Hemos de hundirla. El fiscal del distrito declaraba incompetente en el caso del mayor. Pierce es muy popular en esta ciudad. Pesa mucho sobre el jurado. Ese Marshall, por el contrario, no tiene por qué quitarnos el sueño. ¿Todo esto se le ha ocurrido a usted? No, la verdad. Todo el mérito es de otro. El amigo de su tía. Anónimo. Quien me envió 5.000 a cuenta para defenderla. Querido señor Willis. Sería inteligente recusar al fiscal del distrito si usted contrata a su hermano, un abogado local, para su equipo defensor. Pierce, el fiscal, tiene mucha influencia en la ciudad. Impone demasiado respeto al jurado. El amigo conoce a fondo el asunto, ¿no le parece? Y usted ha aceptado la idea. Me gusta. Me permite matar dos pájaros de un solo tiro. Me proporciona la ayuda local que necesito. Los jurados de las ciudades pequeñas odian a los foráneos. Y además, ataco a la acusación. Me gusta tener un equipo que me apoye. No tengo que trabajar tanto. Además, Marshall no está seguro de que usted sea culpable. No lo habría aceptado si no. No sea tan idealista. El trabajo es el trabajo. No me ha preguntado si soy culpable. ¿Para qué? Sé que no lo es. No quiero saberlo. Así es como trabajo. Para mí el mundo está lleno de inocentes corderitos y... Yo soy su abogado. Pero... No hay ciertas cosas que debería saber para protegerme. Verá, hay dos clases de criminales. Los conscientes y los inconscientes. A los últimos los llamamos de doble personalidad. Esquizofreria. Cuando la mano izquierda nunca deja que la derecha sepa qué está haciendo. Bien, siga. No quiero decir que sea usted esquizofrénica, sino que lo somos los dos. Yo soy la mano derecha y nunca debo saber lo que la mano izquierda ha hecho... ...o lo que hace. Si lo supiera, podría sentirme culpable. Ser culpable. Es elemental. Estoy seguro de que puede comprenderlo. Señorita Jordan, si... ...yo tuviera problemas, si hay alguna respuesta que yo deba saber, coméntemelo. ¿Está satisfecha? Sí, supongo. Y sobre todo en un caso como este, con tantos abogados de nuestra parte. ¿No es cierto? Solo un abogado pensaría en ese truco. Si ya ha terminado conmigo, señor Williams... Solo hay una cosa que me gustaría saber. ¿Quién es él? El señor X. Ese que están buscando. Las huellas, las llamadas... Doble personalidad, ¿recuerda? La izquierda, la izquierda, no deja que la derecha lo sepa. Está bien. Solo quería saber con qué contamos, eso es todo. ¿Hasta dónde podemos contar con él? Podemos contar con él. No la he visto últimamente, si eso es lo que te preocupa. Llego tarde a casa porque estoy ocupado. Buscar un jurado para este juicio no ha sido fácil. Cliff, esta mañana he ido al banco. No me has enviado más cheques. El cajero quería apuntar el nuevo saldo en mi libreta. Entiendo. Cinco mil dólares. ¿Tanto te ha costado librarte de ella o esto es solo el principio? El principio, el fin, no lo sé. Por favor, no te mezcles en esto. También es mi problema si ella es de esa clase. No ha sido para un chantaje si eso es lo que crees. Tiene problemas. Tenía que ayudarla. No será lo típico. No. Es otra cosa. ¿Y tú la crees? Claro que la creo. ¿No se estará aprovechando de que estés casado? Los chicos, tu posición. ¿A dónde quieres llegar? Quizá deberías averiguar más cosas de ella. Podríamos. Papá contrató a un detective. ¿Qué hizo? ¿Qué? No quería decírtelo. Bueno, pero podríamos descubrir cosas de ella que tú no sabes. ¿Qué habéis descubierto ya? Por ahora nada. Salvo que una noche aparcasteis en el mirador. ¿Qué más? No demasiado. Estaba oscuro. Ella llevaba una bufanda. Solo pudo ver eso y que no era yo. No me pareció bien. No he vuelto a hablar con papá desde entonces. Es cierto, Cliff. Pienso como Pam. No puedo ayudarte si no me dejas. No necesito ayuda. Gracias. Pam, será mejor que te vayas. Cliff. Yo solo quería... Me parece que no estás muy centrado en el caso Jordan. Es la mayor oportunidad que has tenido. Estoy en ello. Querías más pruebas y te lastimos. El collar de esmeraldas. Y aún actúas como si quisieras deshacerte de ello y largarte. Así es. Eso es otra cosa, lo siento. Pero entre tanto no te cargues el caso. Debes tener al jurado de tu parte. Recuerda, acusar a una mujer es distinto. Mucho más delicado. Haré lo que pueda. ¿Vas a repasar el planteamiento inicial? Lo irás por la mañana. Hola, Tony. Hola, señor Scott. Mañana es el gran día, ¿eh? Sí. Te veré allí. Suerte, señor Marshal. Gracias. El porqué de este crimen, el cómo, el dónde, el cuándo y cuál debería ser su castigo. Solo me queda hablarles de esto último. Les recuerdo, señoras y señores, el largo y difícil proceso de selección del jurado que hemos realizado. Durante ese tiempo, a cada posible jurado, le hice una pregunta, ¿cree usted en la pena capital? ¿Ustedes, los doce, los doce dijeron que sí, si no, no estarían aquí? Condenemos la primera, luego hablaremos de la pena. Tal vez han pensado, no es culpable, pero lo hará señora Asher y todos los demás, porque yo les voy a demostrar que Telma Jordan es culpable. Mire a usted, señoras y señores, señoras y señores, y no tendrán ninguna duda, ni religiosa, ni moral, ni de ningún tipo, para condenarla a la pena capital. Espero que sean tan fríos e impasibles, en su veredicto, como Telma Jordan lo fue condenando a la pena de muerte a su tía. Una vida, por una vida, es todo lo que les pido que recuerden. El Estado llama a su primer testigo, el doctor C. E. Grigio. Muy largo y confuso, y todo eso de la pena capital, el tema más conflictivo de la justicia y has tenido que tocarlo, has enemistado al jurado. Tal vez me he dejado llevar un poco, tendré más cuidado. Siempre he dicho que me gusta tener un equipo que me apoye. ¿Seguro? No podía haber elegido mejor al jurado. La señora Asher le odia. Sin caridad no es cristiana. De las gracias al señor Marshall en sus oraciones. Lo haré. Bueno, volveremos allí dentro de una hora para la última sesión, espero. ¿Qué dicen los chicos de la prensa? Con el caso a punto de cerrarse, todos preguntan por el señor X. ¿Y quién no? Nuestro punto de mil. No sé por qué se nos ocurrió hablar de él. No fui yo quien lo hizo, y encontrarle no era cosa de mi departamento. Quizás he cometido algún error, lamento lo de la señora Asher. Pero últimamente le he dado coba. Sí, y ella lo sabe. Ya basta, deja de acosarme. Yo no pedí este caso. Ya sé que no, Cliff. Tengo todas las pruebas, ¿verdad? La cazaremos con eso. Por desgracia eso no es suficiente. Y Willis lo ha combatido con destreza. A su ídolo de esta mañana. El arma y el collar pudo haberlos escondido, el propio ladrón, para poder recuperarlos más adelante. ¿Quién puede creer eso? Salvo a la señora Asher. En fin, Cliff. Esta tarde es tu oportunidad. Cuando suba al estrado con esas nuevas municiones que tenemos, entonces la tendrás atrapada. Tranquilo. Deja que intenta explicar su pasado. Eso es todo. Venido. Да. Gracias. ¡Feliz! Mi abogado dijo que no hablase con nadie si él no estaba presente Y si solo hablo yo, sin espías ni micrófonos ocultos Pasa No se aleje a gente Tranquila Va a ser indulgente con usted si confiesa Siempre hacen lo mismo Es una oportunidad Oh, Cliff Cliff, ¿cómo esperaba esto? En el juicio me mirabas con tanto odio ¿O no me mirabas? Tengo que hacerlo A veces pienso que el odio es real Y no lo soporto ¿Por qué crees que puede ser real? Por las pruebas Se han acumulado, ¿verdad? Eso parece Pero yo no lo creo si no lo veo Pensaba que por eso estabas aquí, porque perdías tu confianza en mí No, en mí mismo No hay garantías de que esto vaya a salir Tiene que salir bien después de todo lo que has hecho Estoy asustado ¿Por algo especial? Estando en el estrado, viendo cómo tienes que atacarme Si dices la verdad, no hay por qué preocuparse No puedo decirlo todo ¿Qué no puedes decir? Lo tuyo, conmigo Cuando llegó Sidney Tu ida tan precipitada Eso lo enfocaré hacia otro lado ¿Qué otra verdad no puedes decir? Ah, no lo sé Tendré que preguntarte cosas de tu pasado No hay ningún misterio, ya te lo he contado Sí, claro, la pobre azafata de aquel hotel Sí, así es Esta debe de ser otra, Thelma Jordan Una redada de juego Miles las ha conseguido en Florida Esta rubia usaba un nombre falso ¿Eres tú? No Muy poco convincente No soy yo, Cliff Tal vez lo fui una vez, pero ya no Eso es difícil de creer Cuando estaba con Tony te lo dije, pero ahora no El pasado es el preludio del futuro ¿No lo has oído decir, señorita Jordan? ¿Para quién has cambiado? ¿Para la señorita Edwards? ¿Para tener su dinero? Eso no es cierto Quizá debas llamarte Sarah Bernard Jordan ¿No dijiste que querías ser actriz? ¡Basta, Cliff! No podrás decirme basta, Cliff, en el juicio Por eso tengo tanto miedo de subir al estrado Y no he hecho más que empezar ¿Qué más? No más fotos, hechos, coincidencias, pero son hechos Tu vida de lujo con el señor Laredo Por todos los lugares donde pasabais Había soplos, chantajes, robos, broncas, peleas ¡Son solo rumores! ¡No podéis acusarme! ¡El jurado sí! ¡Oh, Cliff! ¡Cliff, mírame! Yo no soy así, no lo soy Por desgracia, el jurado no te mira como lo hago yo ¿Y qué vamos a hacer? Una llamada del señor X Al señor Willis Correré el riesgo No hay más remedio Agente ¿Se marcha ya, señor Marshall? Han estado mucho rato La defensa llama a su último testigo Telma Jordan No voy a hacer ninguna pregunta, señoría ¿El fiscal tiene algo que objetar? Señoría, pido que se me conceda el derecho a interrogarla ¿Derecho? ¿Qué derecho? ¿Dónde ha estudiado usted leyes? He dicho que se me conceda ¿Cómo puede pedir que se le conceda algo que no existe? Si la acusada sube al estrado para que la interrogue yo Entonces podrá interrogarla a usted Solo así podrá hacerlo Si la acusación se siente defraudada, señoría La culpa es totalmente suya Créanme, nada me gustaría más que hacer subir a mi cliente al estrado Pero no para someterla a este fiscal Cuyos mordaces ataques a esta mujer Las personalidades del fiscal y de la defensa No deberían tenerse en consideración ¿Quiere usted decírselo de una vez por todas? Señor Marshall, como usted ya sabe No hay ninguna ley que exija que el acusado suba al estrado Ella no ha de probar su inocencia Se ha de probar su culpabilidad Gracias, señoría Como les decía No puedo honradamente someter a mi cliente a este tribunal por más tiempo No obstante, si hubiera subido al estrado Le habría hecho una sola pregunta ¿Mató a su tía, señorita Jordan? La respuesta a eso es obvia No podría mirarme tan fijamente Ninguna otra pregunta tendría importancia Excepto una La pregunta que veo en sus ojos, señoras y señores ¿Qué es lo que les ha demostrado la acusación exactamente? Que a ver a Edwards la robaron y la mataron O viceversa, eso no lo sé ni yo Y más allá de eso, la acusación ha fracasado El señor Marshall, al comienzo de este juicio Les prometió el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo de este crimen La única palabra que olvidó Fue quién Una palabra que las pruebas circunstanciales no pueden demostrar Ya estamos De nuevo el señor X Esa es la pregunta que veo en sus ojos, señoras y señores Si ella no lo hizo, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? Yo me lo pregunto, hasta mi cliente se lo pregunta Si yo no lo hice, ¿quién fue? El Estado ha intentado demostrar por encima de todo Que nadie más Podía haber cometido este crimen Pero me gustaría recordarles el propio testimonio del Estado ¿Me permite la copia, señoría? Tranquilo, no hay ningún pretexto Una de las bases de la acusación fue que Dado que el señor X llamó poco después de las nueve de la noche El señor X no podía estar presente en aquella casa Cuando mataron a la señorita Edwards Porque la mataron antes Ya que la señorita Jordan le dijo por teléfono Ha ocurrido algo En principio esto puede parecer muy lógico para la acusación Pero citaré ahora al eminente testigo médico El doctor Griffith Preguntado por el fiscal Resumiendo, diría usted que la muerte de la señorita Edwards No se produjo antes de las ocho Ni más tarde de las nueve Respondió el doctor Puedo y lo afirmo Entre las ocho Y las nueve en punto, señor Marshall Bien, señoras y señores Digamos que el señor X ciertamente Pudo estar en la casa antes Y llamar luego a las nueve ¿No creen? Pudo ser el asesino, ¿verdad? Y Telma Jordan Cuando él llegó Podía sospechar que fue el propio señor X Quien mató a su tía ¿Por qué no iba a acostarse luego Fingiendo dormir hundida por su descubrimiento? ¿Por qué ha callado tanto tiempo? ¿Por una especie de lealtad? ¿O de miedo? ¿O porque le ama? ¿Quién sabe Qué misterio se esconde el corazón de una mujer? Pero, señoras y señores Si hay la menor sombra de duda en su pensamiento Si creen por un solo instante Que otra persona pudo haber cometido este crimen Incluso aunque las probabilidades fueran muy remotas No pueden condenar a Telma Jordan La defensa ha terminado, señoría Pico de oro El señor X Vamos, Jordan Tienes que ir al juicio Suerte, Telma Si ganas, escúpala en la sala Y que te recuerde para siempre Y si vas a encontrarte con tu señor X Trácelo por aquí alguna vez Bien, Jordan Si no vuelves, te echaremos de menos Y si vuelves, entonces te llevaremos hasta Tejachapi Quizá por el camino pueda descubrir algo sobre ti Y si no vuelves, entonces te echaremos de menos Esta es la última vez que haremos este recorrido ¡Gracias! 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 La sala A del Tribunal Superior Abre su sesión bajo la presidencia del Honorable Juez Jonathan David Hancock Pueden sentarse La señora Asher está llorando Hay esperanzas Señoras y señores del jurado ¿Tienen su veredicto? Lo tenemos, señoría Póngase en pie la acusada El pueblo del estado de California contra Telma Jordan Acusada Caso 1241206 Nosotros, el jurado del caso antes citado Declaramos a la acusada inocente Se han salido con la suya No te lo tomes a pecho Solo es un caso La próxima vez tendrás más experiencia Cliff, lo siento Pareces cansado Ahora que esto ha terminado Podríamos hablar Te llamaré mañana ¿Quiere declarar algo, señor Marshall? Hable con Scott No sabe encajar la derrota mal, deportista Podría haber dicho que ha ganado el mejor ¿Verdad? No sé a qué se refiere Tal vez Tal vez me equivoque ¿Eh? ¡Ay, jen, jen... ¡Pobreunch! ¡Ah, vamos! ¡No, vamos! ¡Señorino, señoría! ¡Señor, señoría! ¡Señor, señoría! ¿Por qué no contestas? Porque es gente que llama para aflicitarse. Pues al menos descuélgalo. Responde. Quiero ver lo ansioso que está ese tipo. Hola, Cliff. Diga. Sí, Cliff. Sí. Sí han ido, pero... No puedes venir. No, no, no es seguro. No, Cliff. Te veré en otra parte. Te lo diré dentro de unos días. ¿Te ha preguntado si estaba yo aquí? No. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que venir? ¿No íbamos a encontrarnos después? ¿Ha ocurrido algo que haya cambiado nuestro plan? Nuestro plan fue hace mucho tiempo. No tanto. No tengo tan poca memoria. Pero deduzco que el plan sí ha cambiado. Es por eso por lo que he venido. No me gustó aquella evasiva y no me gusta esta. No son evasivas. Es solo que no quiero verle. O que él me vea a mí, ¿no? Dime, ¿qué te preocupa? No puedo esperar que lo comprendas. Quiero marcharme de aquí. Claro. Este sitio trae recursos. Tony, por favor, no dejes que nos encuentre aquí. ¿Por qué no me dijiste aquella noche que estabas enamorada? No lo he estado. Era Scott a quien tenías que conseguir. Conquistarlo con tus encantos y con lo del robo. Y de repente aparece un tipo llamado Marshall. Sucedió de ese modo. ¿No ha sido mejor aún como ha salido? Sí, el ayudante del fiscal del distrito. Casado, con hijos. Lo más típico. Bueno, pero no estás enamorada de él. No. ¿Y qué es todo esto? Él está enamorado de mí. ¿Y tan difícil te resulta aceptarlo? Yo también lo estoy. Sobre todo ahora. ¿Ahora que eres rica? Sí, supongo que hay cierta diferencia. Pero te lo montaste tú sola. Yo solo pedí las esmeraldas. Y en cambio me encuentro con una renta vitalicia. ¿Crees que voy a dejar escapar algo así? Te lo regalaré todo. Todo, el trato que quieras. Pero si acabó, no me marcharé contigo. Uh, eso podría parecer complicidad. Después, si tanto deseas alejarte de mí. Pero cambiarás de opinión. Ven aquí, te haré cambiar ahora mismo. Baja y líbrate de él como sea. Pero líbrate de él y nos iremos tú y yo. Y recuerda que... El fiscal del distrito quisiera saber de quién son las pisadas. ¿Y quién es el señor X? Thelma, tráeme la botella. Deja la puerta abierta. Estaba preocupado. Tenía que venir. ¿Hay alguien? Sí, Tony. Tony. Ven conmigo, Cliff. Aquí, Cliff. En esta sala donde te he dicho tantas mentiras. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ha venido por mí, me marcho con él. No puedo creerlo. Tú no crees nada que no puedas ver. No quiero hablar del juicio, eso se acabó. ¿Por qué está aquí, Tony? Es parte de ello. Lo es todo, siempre le he querido. No es cierto. ¿Mientes? No. Nunca hemos tenido mucho tiempo para estar juntos y ahora tampoco. Debiste saberlo, pero no lo querías saber. ¿Por qué no me dejaste declarar? Para reforzar tu casa. Tenías miedo de que te viera, sabías que lo haría. Muy bien. Yo la maté, desde aquel rincón. No sabía lo del testamento, quería las joyas para Tony. Viene aquí con ese plan. ¿Verdad, Tony? Continúa. No dejes que te interrumpan. Ayúdame, no es tan fácil. Me encontró junto a la caja. También iba armada. Me gustaría decir que no pretendía matarla. Pero cuando vas armado, siempre lo pretendes y hace falta. Tú eras la cabeza de Turco, desde el principio. Sí, es cierto. Tal como dices, supongo que debí saber que la mataste tú. Aunque pensé que fue usted. ¿Desde Chicago yo maté a tía Vera? ¿O se refiere a que ella solo apretó el gatillo? Eso es un consuelo. Sea como sea, aléjese de su vida para siempre. Creo que no he entendido. Lo empezamos juntos y acabaremos juntos. Es su oportunidad, aprovéchela. ¿O de lo contrario qué? Telma ha sido absuelta y no pueden juzgarla otra vez. Pero a usted sí, por cómplice. ¿Y a usted? ¿Dónde le deja esto a usted, señore? Déjalo, Cliff. Es que no lo ves. Sí, lo ve. Eso es lo más conveniente del cabeza de Turco. Una vez lo has pillado, siempre lo tienes pillado. No, Cliff. Ármate. Mala suerte. Tenía que ser Scott quien destruyera las pruebas. Pero usted estaba tan ansioso. ¿Es eso cierto? Coge tus cosas. Coge tus cosas. Atravesaremos el océano y nos iremos a Europa. ¿París? ¿La Riviera? ¿Qué te parece? Lo más lejos posible. Pararemos un momento a tomar una copa. Estará bien. Ya estoy bien ahora. Dame un cigarrillo, Tony. Tenías razón. Ha sido duro, pero es mejor así. Ha tenido suerte de salir bien vibrado. Sí. Solo ha perdido a su esposa y su hija. Lo recuperará. Y nosotros, ¿qué recuperaremos? De momento a ti misma. Otra vez buenos trajes. Te teñirás el pelo. Recuperarás tu atractivo. Lo que siempre tuvimos. Pero mucho mejor. No más problemas. No más problemas. No más problemas. ¿Te alejarás de mí? No te dejaré. Es nueva. Y sin nombres dentro. Es bonita. ¡Señor! ¡Señor! ¡Gracias! No hay más que decir. ¿Y qué hay de ese, Tony? ¿Cuántas confesiones desea? ¿No fue un accidente? No fue un accidente, señores. Ahora tiene dos confesiones. Lo ha confesado todo, excepto quién es el señor X. ¿Por qué no lo dice? Porque le quiero. Por eso. No podía seguir con él. Tú hiciste eso por mí. Me alegro que haya terminado. Toda mi vida luchando. Entre lo bueno y lo malo. Ahorra fuerzas, cariño. Hoy les digo que eran dos personas. Tenía razón. ¿Crees que podría dejar que la mitad de mí muriera? Doctor. No hubiera servido de muchos, señor Marshall. No tenías por qué salir. Lo sabía, Cliff. Lo sé desde hace una hora. Es curioso cómo una simple bufanda puede aclararlo todo. La chica con la que te vi el detective en el mirador. La chica a quien acusaste hiciste absolver. No he de preguntarte por qué creías en ella. La quería. Digámoslo así. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Ir a algún sitio. Empezar de nuevo. Ya sabes lo que significa la expulsión. No poder ejercer nunca más. Lo siento. Tendré que informar. Ya lo he hecho yo. Estaba con el fiscal cuando me encontraron. Siempre me ha asustado, Cliff. Miles. Puedes llamar a Pam. Ya lo he hecho. Bueno, es para decirle que la llamaré más adelante. Eso es lo que ha dicho ella. Más adelante. Pero se le pasará. Hasta otra, Cliff. Suerte. No, no. Que vaya. ¡Gracias! ¡Gracias!